Vamos continuando, porque está un niño, un niño que se va a inventar un palomazo con nosotros. Apreciadamente, un niño de 7 años, compadre, está con nosotros aquí, dice que va a tocar la carana. Pues vamos, vamos a echarse más con él, con él para ver qué tal, compadre. Vamos, dice, algo fácil, compadre, dice la indita, bien, compadre, ¿qué te parece? Sí, hija. Indita mía, si tú me quieres, si no me tienes compasión. ¿Por qué te ocultas cuando te miro? ¿Por qué te ocultas mi vida nace? ¿Cuál es el ribeño que he cometido? ¿Cómo es mi amador no más a ti? ¿Qué es lo que te ocultas mi vida? Toda mi vida he tenido brancos Y siempre he hablado por la verdad Diré de nuevo que no hay motivo Para que pierdamos la amistad Bajo las sombras de aquella noche Y se pidiendo a Luis de Ocultar Para que sea quien sepa que te amo Cuando de vez me oigan hablar Por aquí es elante La farana cambió de manos Inesperadamente ¿Cómo te llamas? Mario ¿Cuántos años tienes? De 7 años Ahora ya nos damos cuenta Porque en Tenago de San Miguel Siempre hay muchos tríos Porque se empieza a tocar desde los 7 años Muchas gracias Estamos muy sorprendidos De tu habilidad